Y ahora es momento de presentar el panel del presente y el futuro de la innovación tecnológica en organizaciones del sector público. Me toca presentar a una persona que para los argentinos es muy conocido, pero como en streaming nos están viendo en el mundo entero, quiero contarles a todos ustedes que esta persona es una figura destacada en radio y televisión aquí en la Argentina. Siempre ha innovado en materia de medios de comunicación y también entretenimiento, incorporando justamente tecnología, fundó varias empresas, dejó una huella y lo sigue haciendo en la cultura de nuestro tiempo, combinando también nuevos formatos con lenguajes completamente disruptivos. Hoy, además, tiene un multimedio que marcó tendencia como Vorterix, dirige Dift, que es su emprendimiento en el que desarrolla software, y recientemente inauguró el Hangar de Vorterix, que es un estudio multimedio de más de 600 metros cuadrados, listos para realizar toda clase de contenidos digital. Le damos la bienvenida a Mario Pergolín. Gracias. Con este homenaje, perdón, tenemos un homenaje para vos, Mario, la emoción. Este es Buenos Aires, capital de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticias. ...dejar al pasado, pero ¿a qué parte del pasado, Mario? Uno de los momentos más tristes de la historia universal, la Segunda Guerra Mundial, estuvimos con los Jermonsenior. ¿Cómo la Segunda Guerra Mundial se pasó? ¿Terminaron el cuantísimo? Sí, viajamos en el marco de Caprilega, al pasado. ¡Otra vez! ¡Otra vez al pasado! Míralo, Felipe, otra vez juntos. La victoria de Sarmiento en las elecciones presidenciales frente al candidato de la fracción metrista provoca reacciones. Queridos humanos, había una reunión antes de queridos humanos. Le queríamos decir también que le dábamos día libre. Pero se lo dábamos hoy y estaban calientes. Dicían, ¿por qué no me avisaste antes de venir para acá? Bueno, ¿qué hago yo acá? Se preguntará más de uno. Les soy sincero, tremendamente sincero. Tenía una presentación. Tenía una presentación que se llamaba Justicia. La escribimos durante casi 10 días. Y hablaba... La tengo, de hecho la traje, para que vean. Esta era la que iba a hacer. Esta era la presentación, Transiciones Relindas. Se las muestro. Iba a hablar sobre Minority Report. Cómo hace tantos años atrás se hablaba sobre tecnología de reconocimiento. ¿Se acuerdan? Esta película que hablaba un poco sobre una empresa asociada con la policía. Que tenían como unos personajes que podían anticipar si alguien iba a cometer un delito. Y los ponían presos. Decían que esto pasaba en el 2054. Le iba a hablar de esto. Le iba a contar sobre la Big Data. Le iba a contar sobre cosas que suceden en Internet. Chicago. Que ya están haciendo un sistema desde el año 2017. En donde la policía, que habían tenido un baño de sangre en el año 2016. Montaron sobre inteligencia artificial un software que, según hechos de estadística, según algunos sistemas que tenían como cámaras, quién había disparado y vinculaciones, habían armado como una policía que prevenía un poco los potenciales delincuentes que habían. Y los iban a buscar. ¿Qué tal? Nuestro algoritmo dice, esto está pasando. Esto está pasando. Iba a hablar de esto. Iba a hablar de esto, de lo que pasaba en la Comisión Europea. Ejemplo, trabajé un montón. Les soy sincero, trabajé un montón. Trabajé un montón. Estaba preocupado. Muchos abogados. Siempre tengo problemas. Mario. CSK. Está todo. Se lo paso rápido. Laburé como un animal. Laburé como un animal. Iba a hablar sobre Prometea, Juan Corbalán, que fue speaker de acá, un referente tecnológico sobre la justicia. Hoy a la mañana dije, no les puedo hablar de esto. No puedo cambiar la presentación, sacarla, vamos a poner la otra. Porque les iba a hablar sobre cosas que creo que hoy estuvieron charlando mucho. Veo cuántas empresas hay acá en donde están haciendo para la justicia, corriendo inteligencia artificial, corriendo páginas que analizan documentos, que la digitalizan. Pero yo supongo que ustedes entienden de todo eso. Supongo que en parte están acá diciendo, bueno, algún día lo vamos a lograr, es la región. Veo gente de varios países de la región intentando digitalizar. Pero están en tema y yo creo que han hablado muchas personas. Y hoy les van a hablar muchas personas con respecto a cómo justicia y tecnología están yendo de la mano. Pero pensé en otra presentación. En una presentación que vengo haciendo desde durante un tiempo atrás, en donde le hablo a otra gente. Y le intento explicar el impacto de la tecnología en nosotros. ¿Qué pasa mucho más allá de si tienen un teléfono, si se pueden comunicar con Facebook, o si ya lograron que sus hijos o nietos no les digan no, así se pone el Zoom. Ya están como más avanzados. Entonces dije, voy a hablarles de otra cosa. Voy a hablarles de cómo la tecnología, por lo menos en mi vida, me ha ido cambiando, me ha ido modificando. Y en donde tendrían que empezar a ver que ciertas percepciones que teníamos o que tenemos están cambiando y que a veces no nos damos cuenta que están cambiando. ¿Qué para aquellos que están en la justicia, administran justicia, o están, si quieren, en el negocio de la justicia? ¿Existe eso, negocio de la justicia? Uy, se rió. La están viendo, lo transmiten por internet. No le voy a hablar de otra parte de mi vida. Lo que ven acá es ni más ni menos que... Perdonen, quería disparar este video, que no me dispara. Bueno, por acá va un... Si lo podés disparar a vos, disparalo. No. Ahí está, gracias. Esta es la ZX Spectrum. La ZX Spectrum fue una computadora que me regalaron mis padres cuando yo tenía 16 años. No saqué en cuenta, actualmente tengo 59. Todo lo que vieron ahí, con pelo largo, era otra etapa de mi vida que mi mujer prefiere olvidar. ZX Spectrum. No hacía grandes cosas. Lo único que hacía la ZX Spectrum, que como pueden ver tenía 48K de memoria en general, era que se podía escribir con unos códigos bastante sencillos, instrucciones. Vos les ponías una pregunta, si esa pregunta la respondían, escribías en la tercera línea a dónde tenías que ir. Y ahí empezábamos a programar. Así empecé a programar. 48K. La ZX Spectrum a mí me dio la posibilidad de empezar a ser un poco más popular en el colegio. Mi mamá estaba preocupada con este tema. Tenía amigos, venían pocas personas a mi casa. Conmigo venían, pero por mi hermana, no por mí. Para ver a mi hermana, obvio. Y mi mamá estaba preocupado. Pero con la ZX Spectrum empecé a tener gente que vino a mi casa. ¿Por qué? Porque vos podías escribir en esta computadora, con sistemas casi pre-divaze de programación, podías escribir cosas. Y te lo respondía en el televisor. Te preguntaba, de golpe aparecía la pregunta, ¿de qué color es el caballo de San Martín? Cuatro opciones. Uno ponía blanco. Y decía, sí, correcto. Nada más. No iba hasta otro lado. Imagínense, va de vuelta. Tengo 58, le estoy hablando de los 70 y pico. Cuando vieron esto, mis amigos dijeron, venía, hay magia. Hay magia en la casa de Pergolini. Olvídense de la hermana. Hasta ahí todo perfecto. Mi mamá contenta, todo bien. Hasta que apareció este personaje que vemos acá. Este es Claudio Portela. Es mi vecino. Era mi vecino en aquel momento. Claudio Portela cumple años y el papá le regala una máquina que se conectaba también al televisor, que tenía dos ruedas y que hacía algo increíble. Esto. Esto es el POM, uno de los primeros videojuegos que hubo. Quédense atentos, muy, muy divertido. Ya va. Ya se acuerdan, ¿no? Ahí está. Horas. Horas con el POM. Se llamaba Telemacho. Había otro que también lo hacía Magiclic. Me encantaba acá Mario que había tenido uno cuando era chico. E inmediatamente mis compañeros nos dejaron de venir a casa. Dejaron de venir a casa, ¿por qué? Porque empezaron a ir a los de Claudio Portela. Mi mamá triste me decía, perdiste a ese amigo. Y yo me di cuenta por primera vez que había perdido audiencia. Dije, es loco. ¿Por qué? Porque un hecho totalmente, se puede decir un juego o lo que sea, pero era un hecho tecnológico, había hecho que lo que había tenido interés en un momento fue reemplazado por otro hecho tecnológico, que era este, que la verdad que era mucho mejor que mi ZX Spectrum, más o menos. Y todo el mundo empezó a ir a lo de mi hermana. El otro hecho tecnológico que recuerdo siempre que me ha cambiado un poco es exactamente esto. La doble casetera. El primer taringa. No sé si se acuerdan, esto que se llama cassette iba insertado acá. Uno grababa en su casa, la radio, alguien que estaba hablando esperaba que dejara hablar, ponía recplay, pausa, lo que muchos hacen así, están acordándose cuando eran unos niños, soltaba, grababa, cuando terminaba, apretaba stop, sacaba el cassette, lo rebobinaba un poquitito y seguía grabando y así aparecían enganchados. Hice un gran negocio con esta tecnología. Empecé a vender música en el colegio, pero a lo pavote, ya que los algoritmos todavía no te reconocían. Con otro hecho tecnológico, sumamente importante, que es este, ¿no? Los que se ríen saben qué está pasando. Por si alguien lo está viendo por internet, esto que es una birome que sigue existiendo, encajaba perfectamente acá. Perfectamente acá. Parece que esto había sido hecho para esto o esto o para esto. Y uno lo ponía y cancheramente para rebobinarlo empezaba... Dos tecnologías juntas. La tecnología, de alguna forma, en mi vida, en mi vida, por lo menos me ha modificado. Han hecho cosas que me han modificado. A veces más tontas como estas en el comienzo y en otras a lo mejor un poco más importantes. Nosotros con el correr del tiempo, digo nosotros porque éramos un grupo de gente, armamos una compañía. Esa compañía se llamaba Cuatro Cabezas. Cuatro Cabezas fue una productora muy conocida en la región. Fue la primera que exportó formatos en habla hispana a todo el mundo. Teníamos un programa que se llamaba Caiga y en Caiga, que lo habrán visto al comienzo, que era yo ya con el pelo más corto, con el pelo tan largo. En donde básicamente hacíamos programas con un alto contenido y habíamos aprendido algo. Nos habíamos dado cuenta de que uno no tenía que hacer algo para todo el mundo. Que se podía segmentar. Que si nosotros hacemos un programa que no era el que más rating tenía, pero que iba a un público específico, lo que hoy se entiende por segmentación o lo que entendemos como se utiliza la publicidad programática, nos dábamos cuenta que llegábamos a algo súper interesante. Y armamos este programa, Caiga y en Caiga, que este es un video, que creo que lo va a tener que disparar, lo va a tener que disparar. En donde si uno lo ve hoy en día, básicamente, Caiga y en Caiga, es un producto tecnológico. Era un programa como cualquier otro, pero habíamos logrado hacer lo que hoy se entenderían por filtros de Instagram o lo que se entendería por lo que sucede con Snapchat. En donde si alguien decía una mentira, les tirábamos la nariz. En donde si alguien decía algo donde estaba aprieto, la cara se le hinchaba. Caiga y en Caiga, la diferencia que hacen, lo que hacen gran parte de cuatro cabezas, es haber encontrado una herramienta tecnológica que no se venía utilizando para la televisión o que parecía que era solamente para el cine y nos hizo la diferencia. Gracias a esto pudimos exportarlo, porque no era solo un programa, era también explicarle cómo usar tecnología para aplicarla a los videos de ese momento, a videos de tipo digital, de cómo hacerlo. Sí, ese es Andy Kuznetsov, porque también me dice, no tiene canas. Todos fuimos jóvenes alguna vez. Y aparte, eso es lo que yo les quiero hablar cuando uno piensa muchas veces de la tecnología o de lo que siente sobre la tecnología. Y tenemos a veces también cosas que nos quedan de mucho tiempo y nos cuesta entender que las cosas están cambiando. Ya nadie se junta alrededor de un televisor para ver en familia ningún programa. No hay nadie menor de 40 años viendo televisión. Es más, el promedio de edad de la televisión en la región, que incluye a Argentina, Paraguay, Chile. En Brasil no hay sutilezas. El promedio de edad de la gente que ve televisión es de 75 años. El promedio. Y en su mayoría, mujeres. No sé por qué ese dato. Ya no hay jóvenes escuchando radio FM. No hay menores de 40. Hay, por supuesto, algunos que otros. Pero ya no hay gente. Entonces, si nosotros hoy quisiéramos comunicar, quisiéramos hacer cambios, ya no tendríamos que ir a estos medios. Y todavía hay ciertas percepciones de que esto está pasando. Este es un audio. Miren cómo han cambiado las cosas. Escuchen este sonido que tiene este clip. Estoy seguro que la mayoría de los que están acá entienden de qué es este sonido. Un estudio que se hizo en todo el mundo, nadie de 40 años reconoció que era ese sonido. Nadie de 40 años reconoció que era un sintonizador de radio. Y a pesar de todo eso... Me fui. Acá estoy de vuelta con ustedes. Y lo loco es que todavía muchos de ustedes, seguro, tienen el concepto de que los jóvenes escuchan radio y harían campañas que corren a través de radio. Y gran parte de la justicia también diría que es el lugar donde habría que hablarle a los jóvenes. Cuando casi no hay. Cuando casi no hay jóvenes. Esto es parte de las estadísticas, les estaba contando de las edades que están sucediendo en todo el mundo. Están cambiando las cosas tan rápidamente en la tecnología que incluso hechos comunes como ver Netflix ya nos han modificado. Nos han modificado de forma muy rara desde que comenzó Netflix. Hace 8 años. 8 años que hay nada más Netflix en la Argentina. Ante eso teníamos Blockbuster. El último Blockbuster se cerró hace 12 años atrás. Blockbuster. Recuerden, hace 12 años atrás nada más. Íbamos a un lugar porque se estrenaba una película. Argentina 1985. O sea que tiene que ver con ustedes. Argentina 1985. Íbamos a un lado y había 4 películas. ¿Se acuerdan? 4 cassettes. No estaban las 4 películas, no había para ver. Una vez iba civilizadamente al mostrador y decía ¿Cuándo la van a devolver? Déjenme ver. Mañana. Te llamaban por teléfono y te decían que ya estaba la película. Imagínense si Netflix tuviese 4 películas nada más. No decir, no, ya dimos las 4 que iban a exhibir hoy, espere en línea. Pero lo que voy es, los hábitos como han cambiado. Para nosotros es súper común poner hoy en día una de estas OTT y verlo. Y que se disparen. Hasta nos llama la atención cuando no encontramos algo. Vamos a ver esta película. ¿Dónde está? ¿Está en Netflix? No, hay que ir al cine. ¿Prime? No, en el cine. En alguna está. Y si no, la encontramos. Hay una percepción que todo se encuentra. Que todo está. La tecnología nos va modificando. Y ha modificado a la gente de formas abismales. En Netflix hay algo que se llama Los Cheaters de Netflix. Que es básicamente... Cuando empezó Netflix, ¿se acuerdan? Veíamos películas con nuestras parejas, con la gente que queríamos. Teníamos esa película que mirábamos entre todos. Esa es Orsac. Sí, claro. Uno va a ver la película. ¿Con qué? Lo voy a ver con vos. Esta es la que vamos a ver juntos. Y empezamos a engañarnos. La mirábamos a la tarde en el trabajo. No aguantabas la ansiedad. Llegabas a tu casa y eras como un drogadicto. Te drogaste. No, no. ¿Viste la película? No, no. Te fe, gorda. Te fe, a vos. Esto es algo que íbamos a hacer en conjunto. Hasta había que una sensación de engaño con un producto tecnológico. Hoy ya no está. Ya sabemos que nos engañamos, que esa ansiedad no la podemos aguantar, que no tenemos tiempo para soportar no ver una película juntos. Porque la tecnología nos modifica como jamás nada nos ha modificado. Como jamás nada nos ha modificado en casi toda la humanidad. Esto ya lo mostraba el otro día de unos chicos más jóvenes. Ha cambiado tanto todo que todo también cambia según las edades y el dispositivo. No es lo mismo ya tener 15, 16, 17 años que tener 19, 20, 25, que tener 30, que tener 60. Vemos las cosas de forma distinta. Las consumimos distintas. Y entre generaciones no se enteran que las cosas están sucediendo. No se enteran en absoluto. Y yo les voy a mostrar que hay cosas que ustedes no se enteran que están pasando a nivel recontra masivos. Y tiene que ver cómo segmenta hoy en día la tecnología. Cuando nosotros hicimos esta película, esta película habla sobre el indio solario, un gran músico argentino que hasta esta película se llama Tsunami, nunca había hablado. El tipo por 70 años había reservado su voz ante todo el mundo. Entonces cuando lo mostramos era increíble. Esta película la vieron casi 4 millones de personas en el primer día. La armábamos, gastamos una fortuna en HD. Era digital, era para nuestra plataforma Borda. Y le pusimos unas letritas chiquitas. Tuvimos discusiones sobre qué tipografía, de qué forma lo íbamos a ver. Y cuando vimos después las estadísticas de la película, sin habernos dado cuenta que público queríamos ir, nos dimos cuenta que nadie vio estas letras. ¿Por qué? Porque no pensamos en algo. No hay nadie menor de 35 años que vea así un celular. Todos lo ven así. Estoy seguro que si yo no hubiese dicho esto ahora y le hubiese pedido a cualquiera que se saque una foto conmigo, se hubiesen sacado la foto aprovechando más nada. Si hubiese venido alguien, menor de edad, se lo hubiese sacado así en vertical. ¿Cuál es medio ridículo? Si vas a hacer una película. ¿Tenés todo esto? ¿Por qué no ve la película así? No, a mí es incómodo. No tienen explicaciones. Porque la tecnología también nos ha segmentado en nuestros usos, en nuestras costumbres, en cómo lo hacemos y tiene que ver con nuestras edades y cómo funcionan. ¿Por qué? Porque hay mucha big data, porque hay un montón de cosas en donde podemos sacar estadísticas y en saberlo y gracias a eso hemos empezado a segmentar a las audiencias. Tanto es así que hasta creemos que vemos cosas que no hemos visto. Si yo le digo a todo el mundo, entienden lo que estamos viendo acá, todos me dirían, sí, estamos viendo los Oscars, los últimos Oscars, cuando en lo mejor que pasó en los Oscars en los últimos 40 años. Ojalá que estos Oscars se caguen todos a trombada. Es lo único que tendrían que mostrar. La gente con la película golpeándose con las estatuillas. Pero en realidad estoy seguro, estoy seguro que si le pregunto a todos, ¿pero vieron los Oscars? Me van a decir, no, no, vi esto. No vieron los Oscars. Porque los Oscars ya casi no se ven. Estos son los ratings que están teniendo últimamente los Oscars. Pero a pesar de eso, todos tenemos una percepción que los Oscars se ven. Todos creemos que el Super Bowl es el evento deportivo que todo el mundo ve. Y no es cierto. Cada vez se ve menos. Muchísimo menos. Cada vez se ve menos fútbol. Cada vez se ve menos tenis. La última Champions League la vio casi un 40% menos de gente que la del año anterior. Hay cosas que suceden que a lo mejor ni saben que está sucediendo. ¿Por qué? Porque está todo tan segmentado. Podemos entender el consumo digital tan bien, de una forma tan milimétrica, que a lo mejor ustedes no saben que existen, por ejemplo, lugares como este que se llama Twitch. Twitch es un lugar donde todos los días hay alrededor de 170 millones de personas generando contenido y viéndolo. 170 millones de personas. Casi todas hablando sobre juegos, contando sobre sus experiencias. ¿Qué sucede? Bueno, es lo que contaba. Nunca en la historia de la humanidad se vio tanto entretenimiento. Pero ya les contaba tampoco que no lo están viendo en televisión. ¿Dónde lo están viendo? Bueno, básicamente en la computadora. ¿Qué están viendo? Bueno, contenido como este. Esto es uno de los programas que aparece en Twitch. Este es Piquet, que ganó a Shakira. Este es el Mundial de Globos. De Globos. Esto es increíble, no se lo pierdan. Porque no lo van a... Además pueden ir a decir, mirá lo que estuve viendo. Por si no lo entienden, el globo nunca tiene que tocar el piso. Y no lo pueden tocar el otro una vez. Este es el Mundial de Globos. Empieza la gran final. Sí, señor, señora, sí, señor. Es la gran final del Mundial de Globos. Perú, Alemania, Alfredo. ¿Están nerviosos? Estoy muy nerviosos. Cinco minutos para la gloria. El día... ¡Oh! Ah, le gustó. Le gustó. Mirálo, mirálo, mirálo. Lo loco de todo esto es que ustedes ni se enteraron que esto sucedió. El día que se pasó tuvo el doble del rating que los Oscars. El doble del rating que los Oscars. Y todos recordamos cosas de los Oscars. Como a lo mejor ustedes tampoco saben que hoy en día las transmisiones de los eSports son mucho más grandes que la suma de todos los canales de televisión de la República Argentina en un día. Esto que están viendo acá es un torneo que se llama The International. The International es un torneo donde cuatro chicos juegan contra otros cuatro chicos, adolescentes, jóvenes, lo que quieran, en un estadio y se enfrentan durante horas. Lo que están viendo acá se ve en las pantallas del estadio. La gente va a ver cómo juegan otros. El ganador de este torneo gana, el último ganó 35 millones de dólares. Más de lo que gana Zampras, el mejor de los tenistas, ganando todos los gran eslams del año. ¿Ustedes se enteraron que esto sucede? Esto tuvo 100 millones de vistas. 100 millones de vistas. Y no nos enteramos. ¿Por qué no nos enteramos? Por los algoritmos, por cómo estamos segmentados, por cómo estamos viviendo las cosas. Porque todo lo que le ponemos, sobre todo en entretenimiento, que más mi negocio, no me gusta, no lo van a volver a ver más. No se lo van a cruzar. Y todo lo que van a poner me gusta, sí se lo van a encontrar. Y lo peor de todo, porque es lo peor de todos, solamente van a hablar con gente que están de acuerdo con sus gustos. Y nunca se van a estar cruzando con gente que no tiene que ver con sus gustos. ¿Tiene que ver esto con la justicia? Tiene que ver con la justicia de la percepción de la tecnología y de lo que uno entiende que tiene razón. Porque cuando uno está cada vez más alimentado por los algoritmos y solamente relacionado con gente que te gustan las cosas y no, no te gustan, siempre creemos que todos tenemos razón. Porque uno dice, la barbaridad que estoy diciendo yo la decimos un montón. Si ustedes vieran el Twitter de mi mamá, las cosas que lee. A mí ya me da vergüenza que mamá, medio complicado lo que estás viendo. Porque eso es lo que está sucediendo. Pero también lo que está sucediendo es que tenemos muchos preconceptos. Si hace cuatro años atrás yo les decía a todos ustedes, miren, el año que viene nadie va a ir a laburar. Vamos a estar un año, todos en casita, guardaditos, camita, televisión, comida, pongámosle. El problema económico, alguien lo va a solucionar, alguien lo va a agarpar, no sean problemas, esto lo vamos a tener. Y todo el mundo hubiese dicho que estuviese estudiado todo el tiempo viendo televisión, teniendo sexo a lo loco, haciendo videojuegos, aprendiendo a tocar el piano. Eso es lo que tanto quise. Y la verdad que tenemos la percepción de algo que realmente no sucedió. Estas son las estadísticas de lo que vio más o menos cada generación que ha consumido en medios durante la pandemia del COVID. Estos son los chicos entre 16 y 23 años, mucho video, muchos juegos, televisión de streaming, nada de televisión, libros. No, libros no lo leyeron. Bueno, ok. Sí, pues se van a sorprender porque, por ejemplo, los de 24 a 37 han consumido más o menos como lo están viendo, más videos online, vieron un poco más de televisión de broadcast, no escucharon tanta radio como pueden ver. Esto la pasaron mal. Entre 38 y 56 años, la depresión. Pero es loco porque uno... ¿Quieren ver? Este es peor. Yo soy boomer. Nada, nada. Resentido, en casa, encerrado, ¿no? Sexo ni hablar. Vimos mucha televisión. La gente más grande tampoco escuchó radio. ¿Por qué le muestro todo esto? Básicamente, porque a mí me parece que la tecnología, y sobre todo la tecnología aplicada a la justicia, y lo que le iba a hablar, de todos los sistemas que habían, Prometea, un montón de cosas que están funcionando, que están bien. También ustedes tienen que entender que muchas cosas de las tecnologías, de las que están percibiendo, o no son como las estaban pensando, o tienen que empezar a interiorizarse un poco más sobre cómo las nuevas generaciones están consumiendo Internet y cómo también están teniendo visiones de las justicias totalmente distintas. lo que le contaba. Esto es lo que pasa en un minuto de Internet. Esta es la cantidad de contenidos, de cosas que se ven, que se suben, que comparten. Todo esto da información. Todo esto da estadísticas. Todo esto da publicidad programática. Uno de los inventos más gloriosos que se ha dado. Cuando ustedes ven actualmente cualquier medio, la publicidad se la mandamos perfectamente a cada uno. ya no se grita más, se susurra. Ya no se grita más, se susurra. Antes te ponían un aviso de Coca-Cola y decían, bueno, entre toda la familia, alguien va a tomar Coca-Cola. Hoy no. Van perfectamente, podemos decir perfectamente, queremos que este aviso lo vean gente entre 18 y 22 años, que vivan en capital, que nunca hayan visto un abogado y que estén con mujeres trans. Cada vez va con lo suyo. Porque esto ha cambiado y en las justicias y en los datos que tienen, también se está volviendo así y cada vez más específico y más sencillo y cada vez tienen más data para hacer. Dentro de las cosas que están sucediendo, suceden cosas como esta. Lo que están viendo es gente que no existe. Gente que no existe. Todas estas imágenes van surgiendo aleatoriamente con gente que no existe. Esto que están viendo acá, asusta un poco, ¿no? Podemos admitir que asusta un poco. Son gente que no existen. Ya no van a poder confiar en los videos, ya no van a poder confiar en los audios. La inteligencia artificial está creciendo a niveles increíbles, que va a sobrepasar incluso la percepción que la gente tiene de la justicia. La inteligencia artificial va a ponerlos en un desafío en la cual van a tener que juntarse y pensar cómo están haciendo en este Congreso. ¿Qué quieren? ¿A dónde van a ir? ¿Qué elementos seguros van a utilizar? Porque insisto, estamos viendo gente que no existe. Y estas son fotos. Y lo loco es que la gente confía más en caras generadas digitalmente que en caras que existen. ¿Cómo va a ser la justicia con todo esto? ¿Cómo se van a poner desafíos para entender hacia dónde van las cosas y cómo están yendo? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué herramientas van a utilizar? ¿Cómo van a digitalizar lo que necesiten? ¿En quién van a confiar? Lo que están viendo acá está hecho con una computadora sencilla, con una de Microsoft común que podemos comprar en cualquiera. Y lo que están viendo acá lo hizo un chico de 27 años. Esta persona no existe. Pero lo loco de esta persona no existe es que con unos algoritmos que han armado han logrado esto. Que los movimientos sean tan naturales que ya para una inteligencia artificial es difícil entender si esto fue creado a propósito o no. Ya hemos logrado, como humanidad, que cuando un músculo reacciona saber que reacciona en otras partes del cuerpo, que los labios se mueven de distintas formas. ¡Uy! Eres tan bueno para contar en el asado del domingo. ¿Sabés lo que vi? ¿Te acuerdas? El cual de caiga y en caiga. ¿No se murió? No, sigue vivo. Se dedica a la tecnología y ahora nos mostró unos tipos que no existen. Se llaman MetaHumanos. Estamos haciendo muchos MetaHumanos. ¿Para qué los estamos haciendo? Lo estamos haciendo acá en Argentina, una compañía en la cual tengo la suerte de ser parte de su directorio. Estamos haciendo esto porque si ya tenemos... Ya tenemos con GPT-3, habrán hablado un poco acá, que es un tipo de inteligencia en donde se pueden diseñar, por ejemplo, textos escritos por máquinas y esos textos pueden ser leídos. Gran parte de lo que se está leyendo hoy en día de la información dura se hace con GPT-3. Solo se ponen los datos duros y después el artículo lo escribe una máquina y dice, boca, por ejemplo, ganó, empató este fin de semana con Independiente en otra cancha, pasó. Lo puede hacer tranquilamente. Y también ya tenemos cada vez voces que son más claras. Ya uno no podría diferenciar entre una voz humana y una voz que no es humana. Imagínense si a su vez le sumamos metahumanos. ¿Esto es un juez en el futuro? ¿Cómo van a querer los usuarios comunes consumir la tecnología para las leyes? ¿Van a tener que ir a un tribunal? ¿Van a tener que ir a hablar con los jueces? ¿O van a hablar con el... Estas personas tampoco existen. Estos son el sistema de metahumanos que está armando Samsung con su idea neón para hacer distintos tipos de tutoriales de gente que enseña, de gente que habla? Este señor que están viendo acá le está hablando a los inversores de una empresa muy grande de tecnología que se llama NVIDIA. Este señor hace placas de videos a niveles asombrosos. Todo el mundo está andando con esto. Le está hablando a sus inversores. Esta es la charla para explicarle que tienen que poner más plata. Cuando terminó de dar esta charla con esta voz, con esta imagen, las acciones subieron un 4% porque lo que presentaba era muy bueno. Seis meses... Cuatro meses más tarde este señor publica este video que es un empleado del señor que acaban de ver recién para decir que la presentación para hablar con los inversores no había sido hecha por el presidente de la compañía, sino que era una inteligencia artificial. Era un método humano. Y en este video cuentan para no tener problemas, además porque lo querían hacer, de cómo hicieron a este CEO de la compañía. Para explicarles que... Esperaron un tiempo para ver si alguien se había dado cuenta y para explicarles que estaba funcionando, que lo que estaban haciendo, que es parte del core de la compañía, era perfecto porque nadie se había dado cuenta. Cuando presentaron este video, a las dos horas que empezó a circular en YouTube, que ni siquiera hizo una gran conferencia, lo tiraron en YouTube, aumentó 22% las acciones de la compañía. Y acá está, este sí es el verdadero y están mostrando cómo armaron todo para hacer el video que vieron anteriormente. ¿Qué va a hacer la justicia con esto? Entienden, no estoy hablando con esto, sino con este concepto de cosas que están sucediendo entre la verdad y la mentira, entre las cosas que suceden y las percepciones. Van a seguir gastando tiempo en las primeras partes de un montón de cosas que ya podrían ser más duras, más analizadas, como acá en este congreso están mostrando y los pueden ver. A su vez, a mí me parece que también, y ya voy a ir terminando, están también frente a otro gran problema. Porque nosotros, acá en Argentina, que estamos haciendo grandes cosas, que hay gente trabajando súper bien, no estamos realmente en la discusión grande, 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 que es la inteligencia artificial. ¿Quién está diseñando las tecnologías y la inteligencia artificial? Acá Mario va a decir, no, bueno, podemos confiar un poco más en todo lo que tenemos. Pero, ya hay grandes, ¿recordán esta historia? Cuando Trump empezó a preocuparse por Huawei, la empresa china, diciendo que tiene como un backdoor todo su sistema operativo y que los chinos, habría que no tener más el sistema operativo en los Estados Unidos porque le podrían espiar y por todos lados. Esto hizo que pongan presa, cuando estaba en Canadá, a la CTO, creo, a la CTO de la compañía, y prohibieron que el sistema operativo de Android se les dé a los teléfonos Huawei. y eso hizo que tengan que generar un sistema operativo para los nuevos. Y ellos armaron esto, el Harmony, que es el nuevo sistema operativo. Este sistema operativo que se lo obligaron a hacer porque no lo querían hacer, es buenísimo. Es tremendamente bueno. Es tan bueno que para casi todos los productos norteamericanos, autos y un montón de cosas más, lo quieren empezar a usar y ahora los americanos dicen, ¿y cómo vamos a hacer? Y dicen, bueno, en un punto lo obligaron a armar. Y hay toda una lucha ahora sobre los sistemas operativos, qué nos van a dar, quién nos va a dar o quién no. La gente está utilizando muchas cosas como el Bruno Pay, que seguro lo habrán charlado a cabo o lo habrán comentado, en donde ya no quieren ir a un tribunal para cosas sencillas, rápidas. Tienen estos chatbots en donde ya les empieza a dar soluciones de cómo apelar, de cómo presentar textos. Es más, lo tienen con voz. Lo tienen con voz. Este que es británico, uno le dice, tuve un problema porque me chocaron el auto y tal cosa. Y se lo devuelve y le dice, ¿cómo tienen que hacer las apelaciones? ¿Cómo tienen que ganar esos juicios? Esto está aprobado. Legalmente ya les funciona. Más de 150.000 casos triunfantes de este tipo. Y eso es lo que van a empezar a querer utilizar las nuevas generaciones, las nuevas personas que van a tener otro vínculo con la justicia. Muchas gracias, ya todavía no va. Porque las generaciones están cambiando porque estamos teniendo otra percepción de la tecnología y otras percepciones de las cosas que estamos haciendo. Yo les iba a hablar de cosas que están sucediendo y como la justicia y la digitalización y los programas y por qué deberían verlo. Pero igual iba a cerrar como voy a cerrar ahora. Nosotros no estamos en la charla de la inteligencia artificial. No estamos. La están diseñando otros. Lo que nos va a decir cómo vamos a vivir, cómo va a ser la justicia, cómo va a ser la medicina, cómo vamos a estudiar, lo están diseñando dos grupos muy distintos. Por un lado, europeos y americanos, con esto se llaman Ximafia, Google, Microsoft, Apple, IBM, Amazon, en donde están diseñando cómo va a ser la inteligencia artificial y cómo van a andar. Con un concepto de democracia, de mirada sobre la población de una forma. Y por el otro lado están los chinos, Tencent, Alibaba, viendo cómo arman la otra parte de la tecnología para hacer. Cuando tengan que tomar decisiones, nosotros no vamos a ser los jugadores, vamos a estar subidos a algún tipo de estas herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Para dónde lo van a hacer? ¿Qué decisiones se va a tomar? La justicia, por lo menos en nuestra región, a veces parece que está un poco para atrás, ¿no? Vemos esos grandes expedientes, todo eso. Un montón de gente trabajando para digitalizar, pero no es solo eso. Hay que dar pasos mucho más grandes, ir a la Web3, entender lo que es el blockchain, sean amplios en sus mentes, si bien acá gran parte de los que han venido a este congreso lo son, pero los que tienen decisión, los jueces, aquellos que están armando cómo va a ser la gente que está estudiando actualmente derecho y que después van a tener casos, empiecen a exigirles que se preparen de otra forma, porque el mundo ha cambiado, incluso la percepción de la justicia ha cambiado. Y aunque no nos crean, muchas de esas percepciones las tenemos acá. Y les va a ser muy difícil luchar contra nuevas generaciones si siguen haciéndole que se sigan comportando como comportó yo o mis padres. Y también apoyemos a los desarrollos locales de la región y trabajar todos juntos para hacer sistemas que no dependan tanto de estas tecnologías que solamente están decidiendo dos grandes empresas. Disculpen si fui para un lado, si fui para el otro, venía con una presentación y les juro que cuando vine para acá pensé que era mucho mejor que les cuente a lo mejor qué está sucediendo, cómo están cambiando las cosas y no hablar de tecnología aplicada a la justicia que acá hay gente muy preparada y que la va a seguir habiendo en el día de hoy. Así que a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, gracias Mario. Me hubiera gustado, estamos en el cierre, hacerte mil preguntas, de paso nos asesoraba con esta sociedad parcializada, nuevas generaciones, cómo comunicamos los poderes judiciales, el Estado en general, cómo nos vinculamos. Me hubiera gustado preguntarte dónde van a resolver los conflictos los chicos, en qué van a confiar, mil cosas. Voy con una última, a lo pergolín y sin filtro. Ok. ¿Cómo te gustaría la justicia? La dijiste un poco. Tres definiciones sin filtro y ahí nos vamos y te aplaudimos. Yo creo que me gustaría una justicia que sea práctica en donde empiece a utilizar herramientas donde las cosas primarias, divorcios, choques, multas, algo que... Lo señaló porque Corban realmente ha hecho mucho por eso y funciona muy bien. Creo que hay que empezar a achicar todo ese tipo de cosas y darle una justicia tal vez que quieren más automática a la gente para que resuelva esos pequeños conflictos y ustedes encargarse un poco más de cosas más pesadas. Es cierto que también hay otras cosas en las que hablar, ¿no? A lo mejor la justicia no es solo dictaminar algo frío sobre las cosas. Pero para las cosas frías tecnología, para las cosas un poco más calientes, más empatía, entender que también tiene que traer paz, vos lo has escrito. Creo que por ese lado la justicia va a ser todavía más humana. Pero la otra me parece que la tienen que empezar a automatizar, ¿no? Pero me pregunta y yo te la hago a vos también, Mario, si no te molesta, es ¿cómo armarla? ¿Sobre qué cimiento si hay que hacer tanto, ¿no? ¿Voy a hacer la demagogia? Sí, claro. Con este equipo. Olvídate, ya está. Juro que sí. Gracias. Sí, fuerte aplauso, Mario. Gracias. Gracias.